Amigos, somos las Pineras del Austro. Les invitamos a que sigan la página Pila Staday. Y que compartan muchas canciones. Para que nos sigan en Facebook y en todas las redes sociales. Por favor, no pierdan el amor a lo nuestro. A la cultura, a lo tradicional, a lo popular. Adiós reggaetón. Arriba la música nacional. Arriba lo nuestro. Que viva las Pineras del Austro. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Nudo! ¡Éxitos agapés y una Pila Staday! ¡Viva! 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 ¡Viva!